En el huerto de los Gómez salen unos tomates rojos, ricos, grandes y apretados. Además el huerto da pimientos, berenjenas, lechugas, calabazas y unas judías verdes que llegan al cielo. El huerto de los Gómez está rodeado de perales, manzanos y un membrillo que sirve de nido a cinco pajarillos. Pero el huerto de Marta y Andrés está lejos de todo, a más de 10.000 pies. Por eso los Gómez tienen un problema. Cada verano recogen los tomates, rojos, ricos, grandes y apretados. Les quitan la tierra y los ponen en una cesta de mimbre que tapan con un paño cuidadosamente para llevarlos al mercado. Si va el señor Gómez, se despide de Marta con un beso al aire. Si va la señora Gómez, se despide de Andrés con un abrazo imaginario. Pero vaya quien vaya, solo tiene dos caminos. Uno es lento y el otro más. Uno es largo y el otro también. Y ese es el problema de los Gómez, que para cuando llegan al mercado, sus tomates, que eran rojos, ricos, grandes y apretados, ya están morados, pobres, pequeños y arrugaos. Podridos, les dice todo el mundo, pues así les llaman ya en lugar de los Gómez. Desesperados, se hicieron una cama con las últimas coliflores del invierno y prometieron no levantarse hasta tener una solución. ¿Lograrán encontrar la solución? ¿O será la solución quien les encuentre a ellos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!